Prepárate para vivir la emoción de uno de los concursos más importantes del planeta. Miss Earth 2015, con la representación de Carmen Jaramillo. El certamen del que todos hablan, el lujo y el glamour desde Viena, Austria, la reina de belleza del momento, es manameña. Sábado 5 de diciembre, como lo pediste, en directo, 2.15 de la tarde. Por Nex.